Bueno, hoy hemos conocido el proyecto que tiene la Fundación Fadir, que viene además del Centro Especial de Empleo de ADISCO, que es un proyecto para viviendas para 15 personas con discapacidad. Eso está muy alineado con la Ley Foral de Atención a las Personas con Discapacidad que aprobó el Gobierno, en donde se pone a las personas en el centro y donde lo que se pretende sobre todo es garantizar esa autonomía personal y que las personas con discapacidad también sean personas de pleno derecho porque efectivamente así lo son. Es un proyecto que ha costado sacar adelante porque se trata además de rehabilitar un edificio protegido, pero como digo, muchas horas de trabajo detrás, un proyecto muy ilusionante y un proyecto que pone a las personas con discapacidad en el centro, fomentando esa autonomía personal.